Esta es una historia sobre las segundas oportunidades en el amor, sería. Porque es la historia de Paco y Margarita que se conocen a los 20 años y se enamoran en el año 73. Paco está por viajar a España a visitar unos tíos, a ver si puede hacer suerte allá. El tema es que la separación es conflictiva, ella no quiere que se vaya, en fin. Pasan 30 años, Paco vuelve después de haber vivido mucho tiempo allá y se van a encontrar casualmente en una fiesta de casamiento donde ella está haciendo el catering, no se cruzan, pero hay una grabación del casamiento y a partir de ahí Paco la ve. A partir de ese momento se produce la posibilidad o no de que esta pareja vuelva a juntarse o no contándose desengaños secretos y otras cuestiones que han pasado durante todos estos 30 años. Habitualmente en el cine no se habla del amor, el amor parece que se acaba a los 40 más o menos y esta oportunidad que tienen estos personajes me parece que es interesante para revitalizar un poco la idea de que el amor sigue funcionando más allá de los 50, por ahí como es que tienen esta pareja. A Manuel lo propuse porque lo conozco de haber trabajado en terapias alternativas, mi anterior película, segunda película anterior porque después vino Vecinos, pero una de las películas de ficción mías. Ana venía propuesta en elenco, a mí me pareció fantástico. Justamente sí, ella si bien trabajó mucho en cine, creo que desde Che Che Chela la película de Bebe Camin no hace un protagónico. Y también con un elenco de soporte muy importante porque está Malena Solda, Alejandro Aguada, Nicolás Condito, Miriam Lanzoni. Es decir, la verdad que se formó un equipo muy interesante, una película donde tiene dos protagónicos fuertes pero los personajes secundarios también tienen un rol muy importante. No es habitual que se cuenten historias de amor de gente de mi generación en nuestro país porque para contar una historia de amor de gente de nuestro país, de mi generación, hay que atravesar por momentos históricos muy complejos, difíciles, la dictadura, la represión, y en esta historia eso está presente aunque tiñe la historia, no nos regodeamos sobre el momento histórico. El momento histórico, de alguna manera muy importante, tiñe todos los vínculos. Más allá del rol que cumplís como actor, sos parte de esa generación que muchos se tuvieron que exiliar. ¿Qué pensás de esto, de esta relación que establecen con los hijos? Las vidas de ellos también fueron afectadas por las acciones de sus padres. Esto que vos estás señalando forma parte de ese daño, ¿no? El daño del vínculo entre padres e hijos, hijos-nietos, la destrucción de esos lazos. Nuestra película lo cuenta, lo cuenta de manera muy, muy, muy concreta. Además, que es nuestro producto y que es un producto que amamos, creemos que es una película que todos tenemos que ver. La tenemos que ver porque habla de nosotros, porque los personajes que vamos a ver ahí los reconocemos. Están cerca, es el vecino, es el que está del otro lado, es alguien que yo conocí alguna vez. Y nos va a hacer bien, porque no es solo una historia de amor, son varias historias de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!